Comentamos al principio de este espacio informativo que ya se publicó, ya se publicó y a partir de hoy inicia el pago, deberán reflejarse los depósitos en las cuentas de los beneficiarios de programas sociales del bienestar, en este caso la pensión del bienestar. El calendario ya es oficial, en redes sociales en días pasados aparecieron por ahí algunas notas, algunos comentarios que no eran oficiales, pues ya es. Y está en la línea telefónica Ulises Piña, él es el delegado de los programas sociales para el bienestar en Sinaloa. Gracias por tomar la llamada Ulises, me imagino que van a andar muy ocupados hoy verificando que el calendario de pagos se cumpla en Sinaloa. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días Víctor, gusto saludarte al igual que auditorio. Sí, pues ya andamos, vamos a iniciar ahora con la dispersión del recurso, como bien lo mencionaste, el día de ayer nuestra secretaria de bienestar, Ariana Montiel, dio a conocer el calendario de pago ya de manera oficial. Iniciamos hoy, primero de julio, y termina el diecinueve de julio. Estas son las fechas que comprende el calendario de pago. Mencionar que inicia en un día especial para el movimiento, a seis años del triunfo del pueblo, Víctor. Eso es, sí, efectivamente, coincide con esa fecha que marcó el inicio de la cuarta transformación en el país. Los programas que se pagan a partir de hoy en el calendario que estamos poniendo en pantalla para nuestra transmisión en televisión, si quieren ustedes tomarle una foto, una captura de pantalla, este sí lo pueden reenviar porque este sí es oficial, nos lo ha hecho llegar la delegación de programas sociales. Entonces, ¿qué otros apoyos se pagan a partir de hoy o es solamente la pensión, Ulises? Son las dos pensiones, que es pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, y el programa Niñas y Niñas, Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. Esos tres son los que se estarían dispersando en este calendario de pago. Bueno, mencionar que hoy iniciamos con la letra A, hoy lunes, iniciamos con la letra A de él, la primera letra del apellido paterno, perdón. Eso es, y ahí, pues ya saben, como siempre, es el mismo procedimiento. Si hubiera alguna persona que su apellido inicia con la letra A, y pasó lunes, martes, miércoles, y no se le reflejó su pago, ¿qué es lo que tendría que hacer? Estarían, no puedes reportar, no puedes reportar esa incidencia. Si me permites mencionar los números telefónicos, Víctor. Es el para WhatsApp, 6692-153856. Repito, 6692-153856. Ese es para WhatsApp, y comparto el de llamadas, que es 6677-14-3220, extensión, 42-311. Si me permite, lo repito. Sí. Es 6677-14-3220, a la extensión, 42-311. Bien, entonces, si es mensaje de WhatsApp, cualquier duda que tengan sobre el pago de pensiones, los programas sociales que se pagan calendarizados a partir de hoy. Sí. Entonces, al WhatsApp, 6692-153856. ¿Estoy bien? Sí, 6692-153856. Mensaje de texto, sí. O bien, si algunas personas prefieren llamar, ¿nos puedes repetir, por favor, el teléfono? Claro, 6677-14-3220, a la extensión, 42-311. ¿Es contesto un conmutador? ¿Es automático la respuesta o hay alguna persona ahí? Estamos atendiendo personal de bienestar. Personal de bienestar. A lo mejor no se les queda por ahí el número de extensión, pero lo vamos a repetir en un momentito, un poquito más adelante, por si quieren buscar una pluma, un lápiz, señora, señor. Le vamos a dar tiempo, ahorita vamos a repetir los números que nos ha proporcionado aquí el delegado Ulises Piña. Pues como siempre, muchísimas gracias, Ulises, y gracias por atender los reportes que te hemos enviado aquí en Línea Directa. Son reportes de la audiencia, de pronto dudas, de pronto algunas situaciones que ustedes han resuelto afortunadamente muy bien. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Víctor. No, al contrario. Gracias, el gusto. Buen día, excelente. Ulises Piña, el coordinador de programas sociales, el delegado de Programas Sociales para el Bienestar. En un momento vamos a repetir los números telefónicos si tienen alguna duda en lo que se refiere al pago de estos programas que a partir de hoy en el calendario que inicia con la primera letra del abecedario, la letra A, y el primer apellido. Si empieza con la letra A y ya tienes tu tarjeta, tu cuenta, pues seguramente durante el día ya podrás verificar que se haya reflejado el depósito, la transferencia que debes de tener ahí, que son los pagos de programas sociales que estaban esperando. Efectivamente inició a partir del día primero de julio, como se había comentado, pero el programa, el calendario, ya está publicado de manera oficial. Vamos a ir a la pausa y regresaremos con... Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.